¡Eh, eh, eh! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo, tengo! ¡Tengo! 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 ¡Hala, hala, hala! Tira fuerte para arriba, sácala. Mira. A ver, ¿ahora qué es lo que tienes que hacer? Cogerla tú, que a mí me da risa. Hombre, la tendrás que coger tú y quitarla sola. Que no puedo, que no puedo, que se me ha pegado un tiro en el brazo y me he quedado así. Vaya cocinero. No es la primera vez que vengo a la cuadrilla de montaña a la Besa, pero sí es la primera vez que lo hago casi en invierno. Así que hoy, para venir a Santa Cruz de Campezo, he tomado todas las precauciones para combatir el frío. El esfuerzo merece la pena, porque tengo ganas de disfrutar de sus historias a bocados. Aquí los platos suelen ser de muchas calorías y además son platos que se comen nada más salir del fuego. De siempre ha sido así por esta parte de Euskal Herria, porque es comida que quita el hambre y comida que calienta el cuerpo. Así que hoy, sí o sí, me va a tocar disfrutar de su gastronomía. Uno de los 800 habitantes de Santa Cruz de Campezo es Santos, que, oh oh, tiene animales, pero que no se diga que les tengo miedo, que ya son muchos programas y vengo aprendido. Que ya te han visto. Venga, abre a las niñas. Abre a las niñas. Abre a las niñas. Y les abrimos y les llamamos y nos vienen. Me miran raro, eh. Venga, Martina, toma Chivina. Toma Chivina, toma, toma, toma. Venga, vamos, corre. Esta es la rubia, esta es la rubia. ¿Cuál es la rubia? Esta es la Lola. Aquella es Tomasa. Mira cómo viene. Aquella es la morena. Ven aquí, corre. Ven, ven. Aquella se ha escapado la jodida. Toma, Tomasa, toma, bonita, toma. Tomasa, ven aquí. Tomasa, ven. Ya ves, toma. Estos se comen a su tío. Esto he aprendido yo de otros, eh, que ven así y vienen. Oye, son un poco raros estos, ¿no? Ya ves, ya ves, raros. ¿Son paticortos o qué? Paticortos son muy pequeños. Me cago en la... Son de raza enana. No, Lola. Esa es Tomasa. ¿Cómo que son de raza enana? Enana, son de raza enana. ¿Hay animales también de enanos o qué? Sí, 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 y ovejitas también. Son unos bichos, pues que no sé por qué, pero que no crecen más, ¿eh? ¿Y tú te dedicas a tener esos animales pequeñitos? No, yo no me dedico. Tengo porque me gusta y me dan menos trabajo que las grandes. Tú lo que tienes es como afición. Como afición. Yo he tenido hasta... O sea, tú vienes aquí todos los días. Todos los días la primera labor es limpiar las jaulas de los perros, los saco de los perros, luego vengo de las cabras, luego de las ovejas y de los burros. O sea, que tienes la tira de animales. No, que va, que va, no, no. Nada, nada, nada. Te valerá poco, ya solo ovejas tienes como ocho o nueve, no muerden, ¿no? No, muerden, sí. Si te dejas te muerden. No me jodas, quita, va. Si te dejas te muerden. ¿Y qué te dicen en casa, tanto animal? Me dicen, mira, no quería yo poner. Eres como un parque de atracción. Sabía lo que me iba a pasar, porque siempre me ha gustado lo mismo. Sabía que si empiezo, llegué a tener hasta 70 cabras yo. ¿Por afición? Por afición. Hasta que mi mujer, cuando éramos novios, me dijo a mi mujer, ya vale, no vayas al monte tanto, porque los domingos me dedicaba todos los domingos a estar con las cabras, a ir a buscarlas al monte. Te dijo que te ibas a quedar con ellas. Y me dijo que te ibas a quedar con las cabras. Suave, suave. Toma, rubia, toma, bonita. Es que es como que el cuerpo es normal, pero las patas, ¿no? No, no, son patas cortas, hombre, sí. ¿Patas cortas? Es normal, sí. Y esta es grande, ¿eh? Esta es normal, ¿no? Es más chiquitita. Esa es más normal. Esa es más normal, pero también es más pequeña. La granadina también es más pequeña. Pero si no coméis. Toma. Pues estoy echando y no coméis. En el suelo no comen. Son muy delicadas. La cabra es muy delicada. Pues vamos, vamos al comedor. El pan sí que lo comen aquí, pero... O sea, aquí tienes que subir. ¿Cuántas veces al día subes? No, yo subo aquí dos veces al día, o tres, depende, o una. Llueva, nieve o truene. Llueva o nieve. Ahora, el día que no está malo, tampoco, como están bien, tampoco es necesario subir. Pero tú, ¿cómo te enteras que hay animales enanos? O internet. ¿Ah, sí? ¿Le pegas a internet, tú? Yo poco, internet poco. Lo básico, mira, mira. ¿Pero qué pasa aquí, tú? Esa se sube hasta... Ya verás cómo le pega eso. Dale, ¿ves? Esta se subiendo. Ya ves... Pero que puedes montar un circo. En las fiestas del pueblo. En la feria lo probé. Yo toco la trompeta o lo que quieras. Me cago en la... Oye, ¿y tienes más animales? ¿Animales enanos? Tenemos unas ovejas y que las hay pequeñas. Ah, vamos a ver. Y vamos a ver, sí. Y luego unos burros también ahí arriba que son... ¿Enanos? Los dos ya han crecido más. Ah, vale. Esos ya han crecido más. Vale. Las cabras son más listas que las ovejas, ¿no? Para mí sí. Y más graciosas también. Más graciosas. Ah, vale. Yo comparo siempre... Desde luego, me ha hecho una gracia a mí esta de... Joder. Toma, Tomasa. Toma. Tomasa, tú. Tomasa. En aquí que eres un artista de cuidado. Ay, amá, ay, amá, ay, amá. Pero si son como... Ya les voy a dar yo. Son ovejas ranas. Esos te saludan. Esos que te saludan. Son ovejas ranas. Mira aquellas como nos miran también. Pero mira qué pequeñas. Y aquí estas... Pero si es como si las... Si las has metido un hinchador y les has quitado aire. Estas son masarizcas. Y vamos nosotros ahí... Es como que les está el jersey pequeño. Ya ves qué bonito. Ya ves qué bonita. Que les está la lana pequeña. Ahí va, ahí va, ahí va. Oye, pues rápidas son, ¿eh? Rápidas mucho. Paticortas, pero rápidas. Son muy rápidas, pero... Ya mira el carnero, ahí va. Hostia, a ver si van para allí y podéis sacarlos. ¿Cómo hace? Es un carnero, Rana. Un carnero joven que lo tenemos apartado porque si no va a andar con la madre y la estima. Hostias y así para que no esté con ellas. O sea, no se pueden cruzar entre familias. No es bueno. Es mejor que no se crucen. ¿Y este dónde lo ha sacado? Aquí, aquí. Le crió... Mira, nació en mal tiempo y tan chiquitín. Y la madre también es tan chiquitina que no lo podía criar. Lo llevamos a casa. Y con calor en el fogón... ¿Qué me vas a decir? ¿Que te metes el carnero en el salón de casa? En el salón o en la cocina. En la cocina estuve en una caja de cartón. Mi mujer es terrible. ¿Tu mujer tiene una paciencia? Para eso es mi mujer. Ah. Yo no, mi mujer. ¿Por qué? ¿Por qué nanos todos? Pues porque nos hace gracia. Por eso, nada más. No por otra cosa. Porque dices, oye, pues así es una cosa más caprichosa. Una cosa más rara. A ver si habla. Toma. Toma. Subar. Subar. Ven, bonito, ven. Toma, ven. Toma, mira, dale con el pienso. Verás tú con la vera cómo viene. Viene mejor. Toma, ya verás. Ponle el pienso ahí, verás cómo come. Ya verás tú que si come. Ahí está bien. Pero ahora no va la hora. Está tranquilo. Pero yo disfruto aquí con esto tanto como otros... Pues yéndose de vacaciones. Eso es. Yo voy de vacaciones por mi mujer. Porque si no, yo estaría aquí. Que te va a oír, ¿eh? Que te va a oír, sí. Ya lo sabe ya. Ya lo sabe ella. No le he pillado eso esto. Pues aquí hay unas gallinitas enanas que empiezan a poner huevos ahora. Son chiquitinas, pero... ¿Y los huevos? Los huevos muy pequeños. Algunos igual hay. Ah. Pero muy pequeños. Son como gallinas paloma. Son como paloma. A ver si coges uno. A ver si cojo uno. Ah, pero qué elegantes tú. Son como gallo gallina paloma. Te viene la cabra, la gallina y todo. Mírala, míralas. Ya hay una aquí, Santos. ¿Ya ha salido una? Sí, ha salido. Mira cómo está de gorda. Esta para que cocinarla. Pero si parece una paloma. Está riquísima para cocinar. ¿Y esto qué huevitos pone? Muy chiquitines. Ya te voy a coger. Yo creo que habrá algunos. No sé si habrá o no. Hay un huevinso. Mira. Mírale. Ahí le ves. Huevos fritos con patatas. Eso es riquísimo. Te los comes, ¿sí? Riquísimo. Yo me como media docena. No, una docena. Mediados poco. ¿Sí? Sí, sí. Y la yemita será así. Una yema riquísima. Me cago en tus muelas. Una yema más que clara. Es todo yema. Es una gozada. Es una gozada. Pruébalo, ya verás. Podríamos ir a picar algo. Tanto huevo, tanta gallina, tonta. Algo ya habrá. Oye, yo no soy un buen cocinero, pero bueno. Pero bueno, ya te haré yo algo. Tú no te preocupes. Vale, de acuerdo. Tú no te preocupes. No sé cómo Santos no se llama Noé. Pues bueno, es su arca. Aunque un arca de Noé, pues un poco surrealista. A las ovejas se les han encogido el jersey de lana que llevan. Y las gallinas parecen palomas. Por cierto, que aún quedan pendientes sus historias abocados. Y ahora a otra historia. Porque cuando supe que en Santa Cruz de Campezo había una pistifactoría, me dije, no me lo pierdo. Seguro que ahí no me echa una mano. Caña y anzuelo. Todo listo. Shh. Es mi oportunidad de oro para pescar truchas. ¿Quién me iba a decir a mí que en Santa Cruz de Campezo voy a pescar? A ver si pescamos. ¿Y qué voy a intentar pescar? Truchas. Truchas. ¿Esto qué es? ¿Es un lago? Es un lago de pesca. Para que la gente venga a pescar. Truchas. Trucha. Trucha arcoiris. Vale. Entonces, se puede venir a pescar de dos maneras. Una es pescar para llevarte las truchas, que es la pesca tradicional. Y otra es pescar para devolver todas las truchas que se han pescado, que es la pesca deportiva. Edades. ¿Puede venir gente de todas las edades? Vienen desde niños hasta jubilaos. O sea, que es un plan. Mujeres, hombres, da igual. O sea, que es un plan. Sí. Vienen a pasar el día entero. Nosotros lo que vamos a hacer es lanzar la caña y dejar el corcho en el agua y esperar a que el corcho se hunda. ¿Y cuál es el cebo? Vamos a pescar con maíz. ¿Con maíz de ensalada? Con maíz de ensalada, sí. Pues mira, que yo deje de pescar, porque me daba asco poner el chichar. Mira, lo tienes que clavar así. Desde aquí. Y tienes que tapar todo el anzuelo. Ah, o sea, pones varios. Así. Claro, porque si la trocha va el anzuelo, se asusta y se va. Va, ¿eh? Y ahora lo que tienes que hacer es siempre estar mirando al corcho, porque en cuanto se hunda el corcho, tienes que tirar fuerte para atrás. Ahí. Pues muy bien. La tuya ha pegado, ¿eh? La de ahí ha pegado, ¿eh? Sí, sí, pero hasta que no se hunda, nada. ¿Pero les gusta el maíz de verdad? Sí. O sea, ¿la gente trae su propio cebo o solo puede ser...? Aquí vendemos maíz, pero sí que es verdad que la gente se puede traer todo lo que quiera desde casa. Hay mucha gente que prefiere traer sus cañas. Sus preparados, ¿no? Sí. Eh, 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 tengo, 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 ala, 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 tira fuerte para arriba, sácala. Mira. A ver, ¿ahora qué es lo que tienes que hacer? Cogerla tú, que a mí me da risa. Hombre, la tendrás que coger tú y quitarla en el suelo. Que no puedo, que no puedo, que se me ha pegado un tiro en el brazo y me ha quedado así. Vaya cocinero. ¿Esa es de ración? Sí. Pero luego también tenemos... ¡Qué ilusión, tío! Tenemos truchas grandes, porque para los latigueros cuanto más grande sea la trucha, mejor. El año pasado, por ejemplo, la más grande fue de 4 kilos. Ahí va. Ya estaría. Vale. Ahí no ha, o sea, que yo vengo aquí un día, de un pasa y no tengo que traer nada, ¿no? ¿Esto está abierto o cómo va? Estamos abiertos todo el año. Y tú, por ejemplo, si tienes cañas, tú puedes traer tus cañas, tu cebo y todo lo que quieras. Pero para la gente que no haya pescado nunca y que no tenga cañas ni tenga nada... ¡Otro! ¡Otro! ¡Toma! ¡Tira fuerte para atrás! ¡Venga! ¡Yuhu! ¡Qué subidón! Está mal decirlo, pero al final viene uno de la costa y se lleva dos truchas. Y aquí la de Santa Cruz no pica nada. Eso es porque te estoy dejando, ¿eh? Yo creo que te conocen. ¡Hoy va! ¡Vamos! ¡Menudo cacharro! ¡Mira, Ander, cógela! ¡Sí, un huevo! Eso pesa 800-900 gramos, ¿eh? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Satisfecho por hoy? Satisfecho. Muy bien. Venga. Este es Sanchón. Es un latiguero que viene prácticamente todas las semanas a pescar. Latiguero suena un poco... Bueno, sí, como que somos de los tiempos de los romanos. Oye, ¿y tú aquí qué vienes a entrenar o qué haces? Vengo a pasar rato, jubilado, ahora hace un año jubilado, pues ahora ha pasado rato. ¿Y esta afición? Mi afición desde niño. Oye, yo he estado pescando con ella y he estado pescando a corcho. Tú haces diferente, por lo que veo. Sí, es diferente. Esto es engañarle con otros señuelos. Vale, tú le pones como si fuera un bichito que ha llegado al agua. Comidas, eso es. Le engañamos con cosas, con cosas, ¿no ves? Estos son unos pelos. Ya. Unos pelos de animal. Ajá. Les enrollamos ahí. O sea, ¿los haces tú? Con un anzuelo, sí. Bueno, me gusta. Ajá. Se compran. ¿Tú a dónde lo lanzas? Nosotros procuramos localizar a los peces, a ver dónde pueden estar los peces y lanzamos ahí. Esto es el látigo como que... Ajá. Esto se llama vulgarmente cola de rata. Mira, cola de rata, que aquí ves, es gorda. Sí. Y aquí es más fina. Para que no lo vean. Y aquí es una continuación, pero en nylon. Con el peso de esta cola de rata, de esta línea, nos valemos para lanzar el señuelo lo más lejos posible, a donde creemos que puede estar el pez. A ver, dale. Y valernos... Claro, esto es una técnica que se adquiere con el tiempo. Y vamos haciendo bucles, alargando la línea y la dejamos caer. Vale, vale. Que no es un lanzamiento. Tú vas soltando pita, soltando pita y al final lo sueltas. Sí, sí. O sea, porque la mosca se ha ido para dentro del agua. Efectivamente. Esto es mosca hundida, o sea, mosca, digamos, pesada. Oye, Anchón, ¿tú por qué vienes aquí? Ahora mismo la veda de la trucha salvaje, la trucha común del río, está vedada. O sea, que tú vienes aquí cuando está en veda. Vamos a matar al gusanillo y venimos aquí. ¿Y cómo ha ido hoy el día? Hoy, pues de momento, bueno, ya ha sacado cuatro o seis. No están hoy especialmente... No, no están cariñosas. No. Bueno, Anchón, nosotros nos movemos, que ahí no me va a enseñar todo. Bueno, luego cuando vayas a preparar las truchas me avisas. Ah, claro, también. Así le damos un bocadillo. No va a ser solo interrogatorio, ¿verdad? Venga, venga. Agur. Venga, vaya, agur. Nadie daba un duro por mí, ¿eh? Pero he pescado. Y qué ilusión me ha hecho, oye. Ahora toca llevar la pesca al fuego y del fuego al plato. A ver cómo sorprendo yo a Inoa. Tengo muchas conversaciones pendientes con ella. Los inviernos en Santa Cruz de Campezo son de esos duros duros. Sus vecinos tienen que apilar grandes montones de madera para hacer leña. Y de esto parece que va la siguiente historia. O es eso, o es un remake de Viernes 13. Porque su protagonista, Josu, ya tiene la motosierra preparada. Por fin tenía ganas de que alguien me enseñara a hacer leña para la chimenea. Tengo caserío, tengo madera, pero no sé hacer leña. No, no, esto no es para hacer leña. Este tronco no. ¿Y para qué tenemos la motosierra? Se puede aprovechar para otra cosa. ¿Y qué es lo que haces con él? Pues le voy a hacer un huequito, una jardinera. Ahora, de aquí vamos a hacer una jardinera. Sí. Bueno, ¿y cómo se hace? Vamos a darle. Bueno, pues primero la motosierra, ¿o qué? O no dibujas el agujero, o haces a ojo. A ojo. Ah, vale, vale, dale, dale. A ver cómo sale. ¿Tiene que ser castaño? Castaño o roble. Es mejor el castaño porque aguanta mucho la pudredumbre. O sea, que esto va a ser de intemperie. Sí. Para la calle. Vale, vale. Venga, tú dale y yo te ayudo en lo que sea. A ver la caja, ¿qué le hacemos? Ahora a marcar. De momento, esa caja le voy a hacer. Primero darle la forma. La forma que va a llegar. Bueno, ya está el melón cortado. Y ahora hay que vaciarlo. Ahora a ver si raja. ¿Cómo que raja? Meterle las cuñas. Meterle las cuñas. Oye, yo si te puedo ayudar, me dices, ¿eh? Oye, si no te lesionas... Ah, no te preocupes. Ahora vamos a ver si raja. O sea, si te sale todo el cacho entero. Si sale todo el cacho entero. A ver cómo lo raja. Para eso tiene que estar bien seco, ¿no? Seco y que no tenga nudos. Con esta, de momento, no abre. Esta que tiene más cuña. Cuidado, no te vayas a quitar, ¿eh? Aún el cacho ya ha roto. ¿Y cómo te va por hacer estas cosas? Pues no sé. ¿Afición? Una que preparé para casa y gustó. Hice otra y para un vecino y luego para el pueblo. Un cacho. Esta, esta, esta. ¡Ay, míralo! Ahí está. ¿Qué es el burro? El burroquillo, hombre. Ah, mira. Joder, y esto también puedes usar para otras cosas. Bueno, eso... ¿No? Esto es lo bruto de la jardinera. O sea, luego lleva muchas horas. Luego, ¿qué? Barnizas y toda la historia. Luego, hay que sanearlo. Con la gubia, le suelo sanear. ¿Qué es? ¿Que le quitas? Le dejo... O sea, hacerlo... Lo que es... Sí, lo de dentro no importa hacerlo mucho porque al final va a la tierra. O sea, tú ahora lo que haces es... Lo que hago con la gubia y con esta otra herramienta, lo que le suelo hacer es sacarle un poco... Pulirlo. Lo de fuera, sacarle lo bonito. Sanearlo. Para luego darle el barrio a algún cacho. Y ya, una vez que está en eso, se pueden... ¡Yeah, man! Aquí, a la madera. Ahí lo tienes. Ahí estás tú. ¿Cuántos días te lleva a hacer uno de esto? Pues lo hago a ratillos. Lo tengo aquí. Cuando vengo y me aburro, pues... ¡Hala! Una aurica hago... Que vamos, que no sabes, ¿no? Si te encargas, tú haces un fin de semana. Me han dicho para hacer y no quiero hacer para nadie porque no tengo tiempo. ¿Cómo te da la pedrada de hacer jardineras? Pues había visto en algún sitio y dije, va, pues tenía un tronco en un terreno y dije, si le hago, a ver cómo queda. ¿Y el primero fue para casa? Y el primero fue para casa, pero da la calle del pueblo, está en la calle del pueblo, no es... Y, joder, y los vecinos, fotos y la gente que venía, y así empezó la cosa. ¿El más grande que has hecho cómo es? Pues, no sé, como un coche, cuatro toneladas. ¿Y dónde está ese? Ese está en la ermita de Ibernalo. ¿Y cómo lo han llevado allí? ¿Con grúa? Ese lo tuvimos que coger con una escaladora. Joder. Un tío que tiene trabajos de esfuerzo y tiene mano para esto, tendrá mano para la cocina, ¿no? Bueno, ya nos defendemos un poco. Sí, sí, un poquito así. Vale, vale. Y ya aprovechando que has venido, pues... ¿Has preparado algo? He preparado algo. Menos mal, porque últimamente ya no preparan, tengo que preparar yo. Así es. Yo que quiero ir a los pueblos, a ver lo que se come, acabo trayendo yo de Donosti. Venga, pues vamos a darle a todo. Vamos a ver, ¿seguimos un poquito o qué hacemos? Venga, vamos a ganarnos el menú. Santos, hasta olivos tienes. Hasta olivos. Oye, vamos a hacer un bacalao con todo lo que hay. De acuerdo. ¿Te parece? De acuerdo. Yo me gustaría ayudarte, pero a mí no se me da muy bien, ¿eh? Yo no. Mi mujer me dice que soy un... Vamos, soy capaz de comerme cualquier fiambre por no hacerme la cena. No te preocupes, porque hoy te ha venido el cocinero a casa. He tenido suerte, sí. Que tendrás las ovejas y los animales minis, pero la cebolla... La cebolla, sí. ¿Eh? Lo que quitas al uno le das al otro. Son muy buenas las cebollas, sí. Oye, Santos, ¿qué me puedes decir que se come en esta zona? Lo típico de... En este pueblo ha sido más la paloma en cata que nada. O sea, que es una zona de caza. La sorda, la paloma y perdiz. Ajá. Esa ha sido la cosa más típica. Oye, que yo te voy a hacer un bacalao con pimientos, con un huevo pequeño, otro de los otros. Son de los buenos. Un poco de jamón que tienes aquí en el choco. Esos son de los buenos. Los huevos esos son de gallinas. Tuyas. De las que pican por ahí, ¿eh? Oye, tú parece que tienes cuatro animales y un poco de huerta. Sí. Pero tienes mucho. ¿Qué haces con todo eso? Estos pimientos son de él, ¿eh? Sí, sí. O sea, la cebolla es de él. No sé, yo tendré unos mil metros de huerta. ¿Y pues qué hay? Pues hay de todo. Hay mucho tomate, pues luego, pues... En verano. Lo que te sobra lo regalas. Aparte de que tenemos cuatro casas, que son tres hijos y nosotros. He visto miel. Miel también, sí, tenemos. Miel también. También. Me embrillo. Me embrillo, sí. Le pega todo este, le pega todo. Oye, con tus pimientos... Ahora me tengo que fijar, me estoy fijando, estoy poniendo atención, ¿eh? Tu ajo, tu cebolla y tu pimiento. Sí, eso sí. Rehogar, para hacer una piperrada. Un poco de piquillo, que también es tuyo. Luego le echaremos un poco de tomate. Vale. Y luego el bacalao, que agite un poco. Sí, sí, sí. Y luego, no sé, si voy a echar el huevo encima, lo voy a freír. Porque esta yema... Esa yema es riquísima. Esa vale oro. ¿Qué te iba a decir, Santos? ¿Tú a qué te has dedicado en la vida? Yo en la vida... O sea, tu profesión, ¿cuál ha sido? Yo he estado en un aserradero. He estado de todo. He trabajado, empecé de pinche. Ah, o sea, en los aserraderos hay pinches también, ¿eh? Sí, sí. Como en la cocina. Entonces aquí en Maderas Gámez estábamos... Estaríamos 50 personas. ¿Pero qué hacías? ¿Muebles o...? No, no, no. Era maderaje. Tablonaje, tablón, tablón. Y luego se hacía tablón de barco para barco y para todo. ¿Para hacer palés o lo que fuera? No, para hacer palés no. Más que nada para muebles. Ah. Y para cubas. O sea, que nada con lo que tiene que ver tu vicio, vamos. No, no, nada que ver. O sea, era la fábrica donde curraba la gente del pueblo. Ya, precisamente yo cuando me jubilé dije, voy a tratar, voy a ponerme a tallar, pero digo, he salido tan harto de madera ya que no me pide. ¿Y cuántos años ha estado en la fábrica? Pues mira, entramos un hermano y yo, entramos el 17 de septiembre del 62. ¿Cómo os acordáis? La gente mayor, el día. El día, el 17 de septiembre del 62. Y luego figuramos en nómina desde el 1 de octubre del 62. Y luego yo me jubilé hace 7 años en octubre. O sea, estuve 69, hoy 49 años y 6 meses. Joder, ya está bien, ¿eh? Yo me acuerdo que entré a unos sanfermines porque llegué con una resaca al restaurante que mi padre me dijo, hombre de día y hombre de noche, ¿eh? Hombre de noche, no. Eso es. Oye, mira, a esto no le queda mucha historia, ¿eh? Voy a echar el bacalao. Vale. Lo voy a rehogar un poquito. Ya. Y luego lo acabaré con el tomate. Muy bien. Que hierva un poquito. Y a Mike Taco de fundamento. Va, va. Ahora, Santos, he hecho el tomate para que guise un poco el bacalao. Bueno. ¿Vale? Y ya. Natural, natural. Muy bueno. Chaca, lo vamos a dejar hasta que se haga. Estoy haciendo números, no me cuadran tus números. ¿Tú con cuántos años realmente empezaste a trabajar? Yo empecé con mi padre y con mi abuelo, pues desde los siete años teníamos que ir a ayudarles. A ver, a ver. Pues si los siete años casi no tienes dientes. Con siete no, antes de los siete años. Con seis años y mi hermano, el anterior a mí también. Eso me lo vas a contar. Pero ahora empiezo a entender por qué tienes animales minis. Porque tú empezaste en mini. Sí, sí. De mini, mini. Es verdad. Es verdad. O sea, esto es Truchalandia. Sí. ¿No? Sí. ¿Diferentes piscinas? Cuéntame un poco lo que hacéis aquí. Mira, tenemos 106 piscinas divididas en la zona de alevinaje, circulares y grandes. Alevinaje, entiendo pequeños. Sí. Nosotros lo que hacemos es… ¿Circulares? Las… Las medianas. Sí, las bolvillas. ¿Cuántas veces? Sigue siendo levín. Ah. Y luego ya en las grandes están las medianas y las de tamaño grande. ¿Tamaño grande hasta cuánto llegan? Aquí hasta kilo y medio, dos kilos. En el lago ya son más grandes. O sea, una trucha como para cinco personas. Sí. Yo como cocinero estoy pensando. Sí, sí. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es traer la hueva desde Galicia y a partir de ahí la criamos. O sea, compráis huevas. Sí. Traemos huevas… Y las ponéis en el sitio que me has dicho, que a oscuras, que no le puede dar la luz. Eso es. ¿Y cuántas huevas traéis? Traemos dos veces al año unas 500.000 huevas cada viaje. Pero luego habrá mermas, ¿no? De muertes, de todo. Claro, se mueren muchas. Vale, ¿y desde que ha llegado esa hueva hasta que sale cuánto tiempo pasa? Año y medio, dos años. En dos años se hace de dos kilos. Porque siempre aquí la trucha va a ir creciendo en base a dos factores. Uno, la temperatura del agua y otra, la cantidad de comida que les eches. ¿Y que comen? Pienso. Que es esto que tenemos aquí. Vale. ¿Les vas a dar de comer? Sí. ¿Cuántas veces comen al día? Pues depende. Cuando son pequeñas, cada dos horas o así hay que echarles pienso en polvo. Y a medida que se van haciendo más grandes… ¿Pero estará mecanizado esto o qué? No. Uno de los trabajos que hay que hacer aquí todos los días es echarles de comer. Y lo hacemos como tú lo estás haciendo ahora. Y por ejemplo, una vez ya nos ven con el cubo, ya nos siguen. Ya saben que les toca comer. ¿Pero ellas ven o qué? Ya son muy listas. Ellas ya lo saben. ¿Y si una trucha está enferma? Pues… ¿Puede poner enfermas a las demás? La peor época… O las truchas se enferman, no sé. Sí, sí. Y de hecho, las truchas, que es con lo que más alucina la gente, se vacunan. Una por una. Tardamos… En el mes de mayo nos ponemos a vacunar. ¿Y cómo se vacunan las truchas? Una por una. Mira, tú imagínate la piscina, ¿no? Entonces, empezamos con un bastidor en esta zona de aquí, llevando todas las truchas hacia el otro lado. Y así vamos a saber cuáles están vacunadas y cuáles no. Y con una pistola, con una jeringuilla, tenemos que pincharlas en la tripa. Tienen dos aletas. Sí. En el medio de esas dos aletas. O sea, como a los niños en el culo y fuera. Sí, igual. ¿Dónde acaba esta trucha? ¿Qué es lo que te pide? En los supermercados. Supermercados. Eroski es el cliente más grande que tenemos. Vale. Entonces, todos los días se mandan truchas a los supermercados. ¿Por qué son gallegas las huevas? Pues las traemos de allí porque toda la trucha que tenemos aquí son hembras. A día de hoy tú ya puedes elegir si quieres la trucha macho o hembra. Y nosotros todo lo que pedimos son hembras porque crecen más rápido que los machos. Y en esas piscifactorías que están dedicadas a lo que es la reproducción de la trucha, utilizan golpes de calor para conseguir o todo hembras o todo machos. No es fácil decir tanta trucha, tanta trucha, ¿no? Es difícil decirlo. Tanta trucha, tanta trucha. Habrá que probarla. Sí, sí, sí. Tenemos que ir a comer las que hemos pescado. Vale. Y tú me cuentas cómo has llegado aquí. Vale. Porque no es normal una chica tan joven que esté aquí entre tanto trucha. Con ganas me he quedado de saber la historia de Ainoa y de su familia. Luego, mientras hacemos y comemos trucha, será el momento de sus historias a bocados. Yo su llama ha demostrado antes lo que es capaz de hacer con los troncos de castaño. Espectaculares jardineras. Ahora le toca demostrarme la sensibilidad que tiene en las manos para cocinar. Santa Cruz de Campezo es un pueblo de cazadores y me da que el plato que ha hecho es un plato de caza de los que tanto abundan por aquí. Chicos, será una maravilla. Un tío joven que cocina. Qué bien. Hacemos lo que podemos. Oye, Josu, ¿y es típica de la zona? Paloma en salsa, entiendo, ¿no? Sí, sí. Aquí ha sido un plato... De temporada ahora. De temporada, pero fuerte. Yo como en casa, yo te sirvo. Fuerte, fuerte. Sí, sí, sí. ¿Qué sueles cocinar? Sobre todo me gusta hacer calderetes y cosas en cuadrilla. Mi mujer ya dice, qué bien quedas en la calle y en casa. Pero bueno, también hago la cena. Eso nos dicen a todos. La cena hago todos los días. ¿La has cazado tú? Esta sí. ¿Esto qué es? ¿Con vino tinto? Esta es con vino tinto, bien de cebolla, zanahoria, puerro y ajo también le he hecho. Joder. Y luego un poco en la olla y luego se pasa todo. Está de muerte. Oye, yo te considero de mi edad. ¿Vives en el pueblo? Yo vivo aquí. Hay gente que vive en Vitoria y viene los fines de semana y en verano y yo era uno de esos. ¿Tú vivías en Vitoria? Yo vivía en Vitoria. Mis padres son de aquí, pero veníamos aquí los fines de semana y luego en verano, todo el verano. O sea, que hiciste lo contrario de lo que hacen los del pueblo. Sí. O sea, los del pueblo van a la city y tú te viniste al pueblo. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por tema laboral o por qué viniste? Yo creo que por calidad de vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo en Vitoria, además. O sea, te vas de Vitoria para vivir mejor, para volver a volver a Vitoria. ¿En qué pueblo a currar? ¿En qué currar? Aquí hay una empresa de madera, un cerradero. O sea, que aquí o madera. Madera o esa empresa de... Que es una empresa de sueros, hacen medicamentos en bolsa. Que lo típico de aquí, siendo plano, sería ganadería y agricultura, ¿no? También hay, pero al final hay... La juventud no... Ocho o diez familias que vivirán de la agricultura y ganadería. ¿Has tenido familia, Josu? Sí. ¿Aquí en el pueblo? Tengo mujer, que es de aquí, de Santa Cruz también. Y tengo un hijo de cuatro años. ¿Y contento de haber vuelto al pueblo? Sí, sí, estoy contento. Bueno, al final no lo he dejado, ¿eh? Nunca. Ya nos han dicho, oye, Campezo es la cuadrilla, el pueblo es Santa Cruz. Campezo es el ayuntamiento, que abarca cinco pueblos. ¿Es pueblo cazador, Santa Cruz de Campezo? Sí, aquí ha habido una tradición de cazar palomas que se remonta en muchos años. Oye, pues cuando quieras... Pues vamos a ir ahora mismo. Venga, por Santa Cruz de Campezo. Venga, por las palomeras. Enterito, que luego va a hacer un frío ahí, que verás. Yo ya tengo los pies helados. Nuestro premio. Esta es una de las mías, con todas las que he pescado hoy. Pues esta, poco le queda ya. Vamos a quitar cabeza, porque como no la vamos a asar, la vamos a deslomar y vamos a hacer taquitos. Sacamos lomos. ¿Qué le vas a poner, jamón o bacon? No sé. ¿Tú qué quieres ponerle? Haz algunos con jamón y otros con bacon. Vale. Hacemos taquitos. Oye, ¿cómo llega tu familia aquí? ¿Quién es el primero que llega aquí? El Aitona. Mira, el Aitona trabajaba como contratista en Donosti. ¿Y era Donosti Arra? Bueno, él era navarro, pero llevaba mucho tiempo en Donosti. Y fue cuando le dijeron para hacer la obra de la piscifactoria. O sea, el que iba a hacer la piscifactoria, le contrató para hacerla. ¿Y qué es lo que pasó? Que una vez terminada la obra, pues no había dinero para pagar. Así que, ¿cómo solucionaron el problema? ¿Qué? ¿Te quedas tú con la piscifactoria? Venga, vale. Y es así como toda la familia de mi Aita, mi Aitona y los dos hermanos y él, pues vinieron aquí. O sea, que todos vinieron para allá en aquel entonces. ¿Que hablamos de qué año? Pues hace unos 40 años, es una cosa así. Mira, ¿sabes qué cuenta mi tía sobre eso? Que cuando llego a Campezo no había ni farolas en este pueblo. Así que tú imagínate lo que fue dejar Donosti y venirse aquí. O sea, que eran unos jóvenes que venían de una ciudad y venían a un pueblo. Y se pusieron a currar aquí sin tener ni idea del tema. Sin tener ni idea de las truchas. O sea, que dejó el ladrillo por las... Sí. La Aitona y los hijos también, todo el mundo con las truchas. Mira, mira, ¿y ves aquello que hay allá? No, no, eso es una garza que come truchas, pero una barbaridad de truchas. ¿Y ataca al estanque? ¿Al lago? Sí, sí, sí. Todos los días están aquí. O sea, que tenéis peligros también de la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, vamos allá. Podríamos envolver así. Mira, y sin harina. Y no le echamos sal, ¿eh? Porque si lleva el jamón... Sufi. Hacemos unos bocaditos, ¿te parece? Vamos poniendo ahí. A ver más. Chupi. Nunca hemos tenido aquí un cocinero cocinándonos las truchas, ¿eh? Oye, pues en verano no se tiene que estar mal ahí en la parrillita, ¿eh? Con un par de jarras de cal y mocho, ¿no? Rioja la besa que tenéis al lado. O sea, que aquí en los 70 se viene la familia. ¿Tú ya naces aquí, o qué? Sí. Lo que pasa que aquí, por ejemplo, en el pueblo podemos estudiar hasta la EGB. Luego el bachillerato lo tenías que hacer en Vitoria. Así que yo con 16 me fui a Vitoria. Luego estudié la carrera de turismo en Bilbao, en Deusto. Y hace dos años empecé a trabajar aquí. Primero con las campañas educativas y ahora ya en el lago de pesca también. O sea, tú después de estudiar todo lo que has estudiado decías quedarte aquí. Sí. Contenta, feliz. Muy bien. Es que fíjate. Hombre, es que mira qué sitio tengo para trabajar. Qué mejor aquí que en un hotel en Tenerife, ¿eh? Con dos mil alemanes. Con mi aita, mis hermanos, mis tíos. Aquí, muy bien. Así que muy bien, muy bien. ¿Y dónde haces vida? La vida la hacemos aquí. ¿Los de Santa Cruz hacéis la vida en el pueblo? Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, los pinchopotes de Vitoria me gustan mucho. Ah, eso te falta, ¿no? Entonces, cuando tengo fiesta, me voy allá. Oye, pues esto ya está. Tampoco lo vamos a hacer mucho. Bueno, a ver. Venga. Son como unos bricks de trucha, ¿no? Con la mano, ¿no? Sí, pero cuidado todavía, que te vas a quemar y la vamos a liar. Bueno, me vas a hacer un chin-chin. Yeah. Soriona, ¿qué? Hay que decir, hay que hacer chin-chin, pero ¿por qué? Pues porque hoy has pescado. Joder, que sí he pescado. Mira, nunca he pescado y comido. Hoy has tenido suerte. De la anzuela a mis manos, de mis manos al fuego, y del fuego a la boca, y todo en un pispás, ¿eh? Y sin ser fast food. Así de bien han terminado las historias abocados de la piscifactoría de Santa Cruz de Campezo. Y todo gracias a Inoa y las truchas, claro. A Santos le había preparado un bacalao a Jarrero, y ahora él tiene que contarme sus historias. Ya sé que ha estado toda su vida trabajando en una empresa, pero antes de eso fue un niño. Y en su infancia fue incluso pastor. Historias emotivas en las que su padre y su abuelo son los personajes inolvidables. ¿Qué te parece? Fenomenal. Tiene una pinta... Al final he visto los ajos que ha traído tu mujer y he dicho, voy a freír, y luego además he hecho un sofrito. O sea, he frito ajos, mira, todos los crujientitos. Para que vea la gente, el grande y el pequeño. Una pinta preciosa, preciosa. Voy a probar el pequeño, ¿eh? Te estás cogiendo el huevo, eso es una delicia. El huevo de pollita enana. Riquísimo. Verás. ¡Buah! ¡Buah! Un poquito de pan. Bueno. Tom under. A mí me gusta este pan. Aquí también, en aquí nos hacen un buen pan, ¿eh? También. Mira, mira qué yema, gorda. El pan sobao aquí lo hacen muy rico. ¿Le llamas tú pan sobao? Sobao, sí. Le llamamos pan sobao. Oye, Santos, ¿qué pasa que a un niño de siete años le dicen, oye, que nos vamos al pasto, o qué te dijeron? ¿Te acuerdas de aquel día tú? No, no. Cuando subía el ganado a la sierra, que se llama, la sierra va al ganado en mayo, de mayo a julio. Y aquí había, por ejemplo, cuatro rebaños de ovejas, que era de varios propietarios. Sí. De todo el pueblo tenía alguna cabeza. Y luego había una vaquería, que eran todo vacas para criar. Esas eran las que llevaba mi padre. O sea, tú ibas con el haitá y con las vacas. Eso es. O sea, hacíais noche en casa. Sí, 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 eso sí. Eso sí. O sea, que tú como yo, todo el día con el haitá. Todo el día con el haitá. Era como si fuese una costumbre. Que teníamos que ir todos. O sea, que yo era del abuelo, pasaba mi abuelo, pues a la mañana mi madre bajaba a ordañar las cabras con mi abuelo. ¿Pero qué se hacían los veranos o cómo era? Eso claro. Nosotros cuando íbamos normalmente, pero perdíamos muchas clases, ¿eh? Perdíamos muchas clases. Ahora, de ordinario, cuando íbamos ya era, en cuanto nos daban las vacaciones, entonces aquello era seguido. ¿Y a ti te parecían unas vacaciones mundiales? A mí me parecían no mundiales, no, no. Yo era, a mí precisamente era, me consideraban un mimoso y era. Yo quería estar mucho con mi madre y en casa. Pero, así como mi hermano iba con mi padre encantado, yo no. Yo era más, era otra forma de ser. Estabas más agarrado a tu mamá que eso. No era tan fino como mi hermano. Mi hermano iba, pero sin embargo tenía que ir. Tenía que ir porque había que ayudarle a mi abuelo y luego a mi padre. Luego mi padre estuvo enfermo desde muy joven y teníamos que ir con él y ya cuando teníamos ya igual 12 años, teníamos que cuidar nosotros el ganado más que el padre. ¿Porque estaba pachucho? Porque estaba pachucho el padre. Lo que a mí me marcó más fue cuando no quería ir y me hicieron ir a ayudarle a un señor de Zagal a Torralba del Río. Yo tenía 7 años. Ah, y o sea, ya te mandaba a la ITA a donde sus amigos. Con 7 años fui allí y mi hermano había estado el año anterior. ¿Y tú pasabas el día con él o temporadas con el señor? Yo pasaba con él mes y medio o dos meses de verano. Y me cuidaba lo mejor que en mi casa. O sea, yo por eso estaba, aquel hombre me decía, ¿qué mimos oyes? Porque yo no veía otra cosa que bajaría mi padre a por mí. Y luego pues mi padre era el que hacía el contrato con la vaquería. Y aunque el padre estaba mal, nosotros cuidábamos el ganado estando mi padre de baja. Ya, ¿y por qué te metiste en la fábrica? Pues porque no quería ser pastor. Cuando mi padre estaba ya muy fastidiado, era cuando yo tenía ya 14 años, nosotros, él estaba de baja porque estaba enfermo y nosotros íbamos a cuidar el ganado sin ganar nada. Y nadie nos decía, os tenemos que pagar. Nadie se preocupaba. A mi padre le daban las vacas, le hacían el contrato. Si yo iba con él, se lo hacían el contrato a él. Pero si yo no iba, no le hacían el contrato. Decidimos ir a trabajar. Nos llamaron en la fábrica aquí cuando tenía 13 años. Mi hermano tenía 16. Y entramos a trabajar y mi padre... Duro. Esta vez muy duro. ¿Estaste tranquilo, joder? Bueno, o sea que entraste a la fábrica como con sensación rara. Y a mi padre, puesto que yo entré en la fábrica, a mi padre ya no le dieron la manada, la almaja. No se la dieron porque ya estaba solo. Yo ya había empezado a trabajar. ¿Qué te parece? Una putada. Una putada grande. Bueno, pues mi padre luego estuvo enfermo. Y luego no tuvo ni jubilación porque habían sido tan sinvergüentas de no cotizarle la seguridad social. O sea que tú has tenido una pelota aquí dentro. He tenido una pelota que la saco cuando hay mucha gente que yo lo tengo, lo he tenido siempre en un altar. Porque era gente buena. Y a otros, sin embargo, no los he podido atravesar nunca. Y eso era porque te marcaron desde entonces. Porque te hicieron daño de pequeño. Eso es. O a tu aitada o a tu fuera. Eso es. Mi mujer me dice muchas veces que tengo eso ahí guardado y le digo, y no lo puedo quitar. Ahora he tenido, bueno, mejor, yo no quiero ni acordarme muchas veces de eso. ¿Sufriste de pequeño? Sí. Bien sea por mi orgullo o bien sea por mi forma de ser, yo me sentía mal. Pero bueno, tú ahora estás contento. Sí, sí, yo estoy feliz porque mi vida ha ido siempre a mejor. Porque aquello ya pasó. Son épocas. Ahora me habría gustado que habría estado el padre aquí. Sí, ya. Es verdad. Es verdad. Te verá de algún lado. Bueno, vamos a hacer chin-chin con mi bacalao. Con mi bacalao y con tus huevos. Nunca mejor dicho. ¡Hala! ¡Sapo! Joshua, estoy flipando porque veo que en el mismo monte has puesto escaleras por todos los árboles. Tienes una chabola, tienes cuerdas, vienes con palomas vivas. ¿Esto qué es? Esto es una forma de cazar la paloma atrayéndola a los árboles. Por medio de tus palomas. Por medio de las palomas. O sea, tus palomas engañan a las que vienen. Engañan a las salvajes de paso o que andan por aquí y mediante unas cuerdas movemos las palomas y las otras las ven y vienen a posarse a... ¿Pero tus palomas están atadas o algo? Mis palomas están atadas, tienen una pihuela, como los halcones que suelen tener de cetrería, tienen unas pihuelas atadas a las patas y van atadas al zumbel, que es una paletilla. Ah, y la veo. Vale. Y ahí se pone la paloma y mediante esta cuerda subes el poleín, levantas la paloma y cuando sueltas, revolotea. ¿Y qué tipo de palomas son? ¿Son compradas o qué? No, no, normalmente tiene la gente un palomar en casa y las elige, cuáles son las más bonitas, las que mejor aletean. ¿No es mejor ir y tirar arriba? Pues no, es una forma de cazar que más o menos la pieza que disparas la bates. O sea, tú tienes varios árboles a lado de la caseta. Sí. Esta cuerda va a este árbol, ahí va una paloma. Sí. ¿Cuántas colocas? Pues en esta choza tengo seis palomas, una pasadera y dos orgueras. La pasadera es una paloma casera que va de un punto A a un punto B. ¿Y ella solo sabe hacer eso? Sí. ¿Y tú le has enseñado a hacer eso? Claro. O sea, tienes que estar vigilando seis árboles. O más, se te pueden posar en cualquiera de ellos, incluso, aparte a veces se te echan. ¿Vas a subir una paloma? Sí, ahora mismo pongo una. Venga, venga, saca, saca, ¿están vivas? Sí, hombre. Esta es la que tengo aquí. O sea, ¿esta sabe que este es su sitio? Sí. Mira, esto es lo que suele pasar. Sí, ¿no? Que se ponen nerviosas. Que te cagan encima. Oye, me estás dejando flipado del invento que tienes montado aquí. Antes subíamos, la ponías arriba y luego a la hora de marchar otra vez. Cuarenta escalones. Cuarenta por seis o siete o ocho palomas que pongas. O sea, y este bicho va a estar tranquilo ahora ahí arriba. ¿Cómo se llama este modo de caza? Caza con zumbel. Con zumbel. Con zumbel. ¡Hala! ¿Ascensor? ¡Ascensor! ¡Hala! Pues la tía está más contenta que Chupito, no dice ni mu. Ahí está... Ni intenta escaparse. Oteando el horizonte. Otra cosa. Ahora ya hemos colocado, ¿qué haríamos? Pues habría que poner las siguientes palomas. Todas sus primas. Claro. Y nosotros a la chabola. Y nosotros a la chabola. Venga, pues vamos. Vamos a ver. O sea, tienes artilugios puestos en todos. Hay en seis árboles. Y aquí hay otra. ¡Joder! Ahí tenemos más palomas. Pero mira tú. Si tenéis tele de plasma y todo. ¡Hombre! O sea, veo que ahí están todos los agujeros y las cuerditas para tirar. Sí. La choza consta de lo que es el zumbeladero. Lo que es la choza, donde están las armas y donde tienes las cuerdas para tirar, para mover las palomas. Y luego aquí es donde estás casi todo el día, que se le llama el abrigaño. Las palomas vienen por ahí. Normalmente vienen por ahí, lo que es el paso. Y una vez que vienen palomas, a subirte al periscopio. Pero las tienes que ver tú. Las tienes que ver. O sea, no se te empiezan a mover las tuyas. No, no, no. Las tuyas las mueves tú. A veces hay que observarlas, porque si están que levantan la cabecita así, hay que poner las palomas. Vamos a poner esa que va de lado a lado, que tienes amaestrada. Vamos a ver. Oye, ¿y en la caja qué llevas? En la caja llevo una torcaza, una paloma salvaje, que las tenemos con una careta para que no se asusten. Josu, en realidad son iguales, ¿no? Es la misma paloma, la misma clase. Ah, mírala. No, 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 no. ¿Con el casco puesto? Tiene el casco, para que no vea y no... Ajá, es diferente raza, o sea, especie de las tuyas. Estas son las salvajes, las que cazamos. O sea, esta torcaza es para posar también. Esta es para posar. No es pasadera. Esta es la de clavar. Esta hace este movimiento, tal y como lo vemos ahora. Como si estuviera aterrizando. Como si estaría comiendo en las encinas, que estaría comiendo bellotas y se mueve. Y las otras se lo creen. Se ponen lo más cerca posible. Hay veces que se te posan pegando. ¿Y esto es de toda la vida esta técnica o qué? Esto lleva aquí en la iglesia de Santa Cruz, que es del siglo XVIII, 1740. No había oído nunca. Y salen unas escenas de caza con zumbel, que lo hemos heredado de... ¿Vas a poner esa o la pasadera? Pon la pasadera. Vamos a poner la pasadera. Vale. Y se va a mover, ¿no? Sí. Vamos a ver. Aquí tengo puesta la pasadera. O sea, esta lo que va a hacer es de ahí... ¿De esa paleta? Cuando tú le des... Va a ir ahí. Sí, sí. Hay que darle para levantar. Tirar de la cuerda central y levantas unos contrapesos que hay aquí. Y entonces la paleta baja. Baja. De tal forma... ¡Apa! Y aquí puedes tirar horas y horas. Aquí te tiras desde que amanece hasta que anochece. Parecemos trancas y barrancas, tú. Ya te digo. A ver, mueve alguna cuerdita. Aquí hay que mover la pasadera. Aquí un zumbel, otro zumbel. Las tienes indicadas por colores. Bueno, más o menos... Te las sabes. La dirección que llevan. Oye, ¿y si estás aquí te aparece un jabalí que veo ahí que ha movido la tierra? Bueno, normalmente, si estás aquí cuadrilla, metes mucho ruido. Oye, ¿y temporada de esto? ¿Cuándo es la temporada de caza de paloma? Pues empieza en el Pilar a mediados de octubre y hasta el 15 de noviembre. O sea, que de octubre en adelante estás más aquí que en casa. Pues sí. Lo que pasa es que por el trabajo, pues un ratillo a las tardes y luego pues el fin de semana. No cojo vacaciones. Josué, ¿esto tú lo has visto en casa? O sea, ¿es cosa familiar que la itá cazara o...? Pero claro, antes cazó mi abuelo. Y posiblemente el abuelo de mi padre también... Pero en esta modalidad, vamos a decir... Sí, sí, sí. Aquí se ha cazado siempre así. A ver, yo creo que esta modalidad es dura de prepararla, pero luego el día que cazas es más cómodo que el que anda por acá. Es mucha más cómoda que la de vuelo y mucho más bonita. ¿Y alguna cosa rara que te haya venido? Pues alguna vez ha pasado de estar posando una banda y de repente ¡pum! desaparecen. Y un jodido cernícalo que se ha metido en el árbol, claro, se le ha tirado a la banda que la estabas bajando y te la ha espantado y desaparecen. Es que... ¿Y hasta el siguiente? Se tiran, se tiran hasta el ras de suelo, la banda. Entonces yo aquí tampoco estáis tan mal. Espera, 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 espera. Quieto, 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 quieto. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen por ahí una bánica. Quieto, eh. A ver. Ahí va, que se está dando, que se está dando, que se está dando. Quieto. Quieto, que se dan, que se dan, que se dan. Agáchate, agáchate. Ya ha caído, ya. ¡Me cago en 10! ¡Ya ha caído! ¡Ya ha caído! ¡Casi memeo del susto! Yo no sirvo para esto. A mí me las das para pelar y para la cazuela. Joder. ¿Dónde ha caído? Es que ni he visto. Ahí adelante. Y no sé si... Que se han posado unas cuantas juntas. A ver si haya... ¿Ya han caído? No sé. Una he visto caer. La otra... Vaya movida que se organiza aquí para cazar palomas. Es mucho más fácil hacer el plato más complicado del mundo. Las cosas que se aprenden entrando hasta el corazón de los pueblos y viviendo el día a día de sus vecinos y vecinas. Compartiendo sus historias a bocados y degustando su gastronomía. Así han sido las historias a bocados de Santa Cruz de Campezo. ¡Cuánta vida hay en cada historia y cuántas historias caben en cada vida! Esquerricasco, Yosu, Ainhoa, Eta Santos. Ahora ya sé cómo se vive en esta parte de Euskal Herria.